Chicos, mi editor me hizo un video con todas mis jugadas en el mundial, ¿quieren verlo? Me da un poquito de vergüenza, sinceramente, porque yo no volví a ver la jugada, solamente alguna que publicaba en Twitter Y yo sinceramente siento que toqué muy poco a la pilota, entonces no sé cuánto dura el video Primero, antes de ver el video, chicos, quiero un segundo decirles algo muy importante Que es agradecerles a todos ustedes por hacerme el aguante de este tiempo Yo nunca salí del país, nunca viajé en avión, nunca tuve la oportunidad de conocer Europa Y la primera vez que lo logré fue gracias a este evento que me invitaron Obviamente fui porque era todo gratis No sé si fui por eso, pero bueno, gasté en total 300 euros en 4 días en España y fue todo en camiseta de fútbol Bueno, damos en eso en el mundial de TheGrefg A ver mi participación en el mundial Argentina vs México Ahí estoy bajando, chicos Bien, ¿o no? Bien A ver El último en salir La 22 de Lautaro No, amigos, mirá esta escena Esto es full jugador de fútbol, ¿o no? Miren Amigo Mi sueño siempre fue tener algo así, mirá Entré tranquilo a la cancha Tranqui Confiado, seguro Me junto con mis compañeros Balón y lo hace ya Arrancó el partido, atención Arrancó el partido, el primer ataque para... Primer pelota que la toco, ¿a quién se la dan? Al Papi Al Papi, chicos Primer balón, mirá Argentina a la izquierda Bien Buen pase Buen pase, chicos La presión del primer pase siempre está Salimos jugando, salimos jugando Bien Tenemos de todo Así que si hay algún tipo de infracción Pues ahí está el árbitro Para... ¡Ah, güey! ¡No! ¡No, pero pará! ¡No, chicos, pero pará! ¡Pará, chicos, pará! Mirá, me la dan Me la dan Cuando la agarro Ya estoy marcado Con un triángulo mexicano Tres mexicanos Con uno encima ¿Y qué hago yo? Me saco la marca de este muchacho Y a toque Canito Canito Toma, juega Sé feliz Hay una parecida de Riquelme Contra Rosario Central Que me la publicó mi editor ¿Quieren verla, chicos? A ver, dígame si es parecida o no, chicos Por favor, se lo pido Esta es la primer pelota Que toco yo en el partido Sin contar la saque del medio La gano Me acomodo Pase de caño Y esta es la primer pelota Que tocó Riquelme Cuando volvió a Boca en el 2007 La gana Se acomoda Pase de caño No digo que tengo cosas De Riquelme, chicos Pero qué sé yo No sé Bueno, no sé, chicos No sé No sé, chicos No sé Cualquiera El combinado mexicano Y está jugando Argentina Él envía al carril central El pase mío fue malo, chicos Ahí O es error de mi compañera No llegar No fue un buen pase No fue un buen pase, sinceramente Un mal pase mío Ahí salí Y ahí, chicos No me digan fantasma Porque le pedí al técnico Que me cambie de posición Voy a explicar por qué Yo estaba jugando de 9 ¿Vieron? Le pedí que me ponga de 8 Atrás del 9 Para poder jugar más atrás Porque de 9 No se va a la pelota No se va a correr Prefería jugar un fútbol Más tranquilo Ahí me cambió de posición Pero va a tener que apretar Ha sido un calor terrible Ya de ya El nombre de la rica birria Mirá Ahí la tengo yo ¿La acomodo? Lo intenta Argentina Por el sector derecho Bien ¿O no? Buena maniobra Ya sé que es una pelotuda Es esto, chicos Pero bueno Piensen que la gano La acomodo Me perfilo Y tenemos la pelota La cuidamos No siempre es para adelante Hay que tener la pelota Un poquito, chicos Ah, vale Están hablando con Rivers La capitana Que no ha podido venir Claro Bien, buen cabezazo Conversando con ella en directo Ahí la gana Y arranca en jarra para el medio Desde que han saltado Aquí en la... Oh, oh, oh Oh, uno ya ha escuchado el relato A ver lo que dice Pero se va a clavar una paja El relato de boludo Qué bonito, ¿eh? Sí, desde que han saltado Aquí en la... Oh, oh, oh Qué croquetita, Andrea Qué croquetita, Andrea Para, para, para Fue un pie a pie Aquí en la... Oh, oh, oh Qué croquetita, Andrea El disparo Bloqueado por la zaga Bien Metiendo ahí el cuerpo El zaguero mexicano Pelota suelta No es fuera de juego Uh, qué linda es Oh, el sombrerito Va a caer, va a caer Va a caer Va a caer, taco Porque el taco, maestro Esta estuvo linda Porque yo estaba... Ahí estaba para patear Yo quería meter una bomba Al segundo palo Pero lo sentía muy por encima El mexicano Y sentía que si pateaba Me lo iba a cortar Entonces dije Recorto y le pego Cuando recorto Lo veo tan solo A este chabón Que digo Soy un forro Si le pego Oh, el sombrerito Va a caer, va a caer, va a caer Va a caer, taconazo Sí había fuera de juego Pero... Porque empezamos a ver cosas En Argentina Que nos molan mucho Bueno, para Empezamos a ver cosas En Argentina Que nos molan mucho Tone of Science Y más yo Sí La verdad es que Han demostrado ahí calidad Primero en este recorte Y luego aquí Dice... Terminase la jugada Y luego En la segunda mitad En el primer partido Del grupo B Y en el primer partido En general De la competición Mira Argentina Qué buena jugada La aceleración Para intentar alcanzar La pelota Lo consigue Finalmente Tavo Xeneice Sigue Davo Mete el centro Acá estuvo mancho Acá estuvo mancho Les explico lo que pasó Me quedo ahí Y yo dije Voy para atrás Pero atrás no había nadie Y dije ya fue Veo si me sale esta Finalmente Tavo Xeneice Sigue Davo Mete el centro Viven los banquillos Perdón, perdón Permanentemente en pie Dime, dime No, nada eso Precisamente Que veo a algunos jugadores Especialmente Esta juega bastante bien ¿O no, amigo? Mirá, boludo Porque ahí me la da Y yo estoy marcado ahí Tengo un tipo encima Y otros tres que me marcan Meto cuerpo Me acomodo el juego Que veo a algunos jugadores Especialmente de Argentina Hacer ejercicios de calentamiento Está también Qué bien jugar Argentina Mira, mira, mira Perdona Que va Argentina Qué bien jugar Argentina Hoy la caída Que dice No hay falta Así que el peligro El disparo Días de alta calidad ¿De qué te reí? Puerra Ah, ya sé Lo que me dijo Ya sé lo que me dijo Está lo que me dijo Unicornio, chicos Literalmente salgo Me ve y me dice Juan Román Riquelme Literal Esto se acaba Y terminó el partido 5 a 0 En el estreno del grupo B Este nivel Pueden ser diferenciales Y es verdad que no es fácil Ven, miren, miren Este es el show Miren cómo estaba caminando Pueden ser diferenciales Te notas que me está costando caminar Recibiendo el cariño De la gente Que está en el Villabal Qué bonito Es que había mucha afición argentina Sí, sí Siguen ahí Arribísima, claro Por supuesto Y que votan ya con su afición Pues ahí vemos La imagen Bueno, me olvidan mucho los botines Segundo partido contra Colombia A las dos horas Me di cambiazo de botines Me dieron otros botines Ahí estaba mejor Ahí salgo de vuelta Último El himno ¡Uh! Che, tengo pinta de jugador Ahora no, chicos Eso es lo más importante Si tengo No tengo pinta de jugador ¿Qué dicen? No, no, no No, no No, no No, no, no Ok Listo, no tengo pinta de jugador Ahora sí Ah Cuando me quedo así Dije, le pego Pero ella queda re fantasma Entonces la controlé Y busqué el pase Pero bueno, boludo Este pase no es tan fácil como parece Está malísimo Bueno, che Bien, bien Bien, David Mirá cómo la recuperé No me acordaba de estar Mirá No Cubro, cubro el lugar Porque yo estaba jugando de ocho ahí No estaba jugando de nueve Estaba jugando de ocho Tenía que tener vuelta Y yo físicamente soy un desastre Uy, miren cómo la pide Desesperada En el centro del campo Vuelve a pisar el balón Argentina Que empieza desde atrás Ahí la presión Pero está corrigiendo muy bien En Colombia Eric Pavón Que en defensa está Muy correcto Ah Ahora es alinear Igual, igual, igual Para ver si este cero a cero Se mueve Al menos en la primera mitad Recordemos Veinticinco minutos Tienen estos tiempos Ah Esta jugada es Esta jugada Es la de La mayor fantasmeada De la historia En la humanidad La primera mitad Muchachos Esta jugada Me hizo la carrera Por mucho menos Han vendido a Europa A jugadores Miren esta imagen Chicos Es una locura Esta foto Boludo Es una locura Esta foto No me digan que no Boludo Si, damos A ver que me manda Cosmo No, pará 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 Tanto no Pará Pará Ey, ey, ey Tampoco la volvé Chicos Tampoco la volvé Esta foto Chicos Es tremenda Porque la tengo yo Y parece los cuatro Marcándome ¿Viste? Y esta foto Es de esta jugada El tema es que hay que ver Exactamente En qué momento La jugada es A ver En ese momento Tenía remarcándome Al 22 Al menos en la primera mitad Recordemos 25 minutos No, no es esta jugada Boludo Bueno, debe ser otra jugada Está fake Es fake la foto No, ¿cómo va a ser fake? Es cuando la recuperas Cuando la recuperas A ver Tenés razón Es acá esta jugada Es verdad Ahí, ahí es la foto Ahí es la foto Mirá En la foto se ve Este colombiano Este colombiano Este colombiano Y este colombiano Se ven estos cuatro Parece que soy Maradona En la foto Y es una recuperación Re rancia Amigo El fotógrafo Dios El fotógrafo Le debo la vida En un segundo Sacó esta foto Boludo Muchas gracias Muchísimas gracias Es un pena Pero bueno Sigamos con el partido Chicos Esta jugada Chicos ¿Qué opinas de esta jugada? ¿Bien o mal? A ver La tengo Arranco En carar Me acomodo Y la abro Es verdad que tengo Un juego muy lento Es cierto Pero bueno Siento que también Todo el tiempo correr Y agresividad E ir para adelante Con toda No sirve siempre A veces nos sirve Un poco Parar la pelota Tenerla Jugar tranquilo Buscar el pase fácil Es una tortuga De agua bueno De cuna Jugando Colombia Ojo El centro es buenísimo Dentro del área Ha caído Ahí está La colegiada Va a verlo Lo ha pitado Acá Chicos Se viene Algo Asqueroso Penal para Colombia Se prepara Para el lanzamiento Arriba Arriba Ese disparo De Dímelo Se disculpa El jugador colombiano Y ojo Ahí ha habido Ha habido Un poco Bueno 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 Ahí ha habido Un poco de todo Vamos a ver Que se relajen Los ánimos Les explico Chicos Lo que pasó Yo estaba en el banco En ese momento Chicos Yo estaba afuera Aunque el físico No me daba Verdaderamente Físicamente Es un desastre Yo soy el 22 Veo que se arma Y entro Y miren Voy corriendo Problemas en el campo Tenemos ahora Voy corriendo Voy corriendo Voy corriendo Es que hay tensión Hay tensión Y se está Se está anotando Ha caído el guardameta Me parece que es Pero voy a explicar Por qué el chico Se empuje Y después hago eso Porque a mí Literalmente El técnico me dijo Davo Vos que hablás De Riquelme Todo el tiempo Vos que decís Que jugás como Riquelme Hacete un toco Y me voy Entonces ¿Qué dice eso chicos? Le dije Listo Contá conmigo Toco y me voy Se está anotando Ha caído el guardameta Me parece que es Yo complico la palabra Y después viene uno A empujarme Mira A empujar El nuevo me empuja Y me dice ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y la colegiada Se le viene Una tangana De esas un las Ahí fui al frente Ahí fui al frente Y yo me di cuenta Que estaba En el estadio Se veía La cámara Había una imagen En donde se veía Todo lo que había pasado Y tenía miedo Que me expulsan Por un empujón De mierda Que había dado Quería ver Cómo estaba Cedrola Ahí me empujó el 9 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tómatela Te cagaste Te re cagaste No me cagé Pero bueno Tampoco quería pelear Amigo Mirá se me expulsan Cagón Cagón Te cagaste Igual no le voy a mentir Chicos Hablando 100% en serio Yo admito que estuve mal acá Voy a explicar por qué estuve mal En el momento no Pero ahora viendo lo que pasó Sí voy a explicar por qué Porque yo no sabía Lo que había pasado Cuando iban a cobrar el penal En el bar Porque lo fue a ver al bar La árbitra Viene un colombiano A acercarse al bar Se arrancó a decir Fue penal Fue penal Fue penal Y yo le digo No lo toca Y me dice Tú cállate Tú cállate Y me dio bronca Que me diga cállate ¿Qué te pasa pelotudo? Ya me cerré el culo Van a partir del penal Lo erran Y veo que se arma un quilombo De la puta que lo parió Yo digo Cubran un penal que no es Lo erran Y encima hacen quilombo Me meto Ya fue Y voy corriendo Y claro ¿Qué había pasado? Cocker le gritó en la cara Al colombiano Burro Después de errar el penal Y por eso se armó ese quilombo Yo ni me enteré Porque cuando a Cocker le estaba gritando Burro en la cara al colombiano Yo estaba festejando con lo robo Entonces yo pensé que estaban armando ese quilombo Por armarlo nomás Porque lo erraron y se calentaron Entonces yo ahí me metí Y dije Para estos hijos de puta Me tienen podrido Voy a empujar a uno Me meto Empujo a uno Y quería ver cómo estaba Cedrola Que era el arquero que estaba lesionado Y ahí me empuja al nuevo Boludo Mirá Me empuja Al lado de la árbitra me empuja Tarjetita jueza ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a ese? Segundo tiempo La banda izquierda Levanta la cabeza a Pesque Vamos a ver qué hace Pesque Se la cede ahora Para que empiece desde atrás Ey Piedra Ese balón Presión, 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 presión Pero va a llegar Aunque eso sí tiene que tirarla fuera Mira cómo fui a presionarlo Y dio el pase mal Mira cómo se cagó todo Miren Ese balón Es bastante comprometido Pero va a llegar Aunque Eso sí tiene que tirar Está re lento Sí, sí, sí No le voy a mentir Tengo pensado No sé cómo Pero arrancar algo Para no ser tan lento Lo que me pasó fue que Si bien los primeros partidos O los primeros minutos De los primeros partidos No estaba tan lento Pero físicamente Boludo Estoy en un estado Es grave No puedo jugar en once Amigo No puedo jugar en once Yo ahí no podía más Ya estaba para salir Literal Pero no quería salir Boludo Quería jugar Pero literalmente Me moría Boludo Por eso también jugó tan lento Si estuviese un poquito más rápido Si no me cansaría tanto No jugaría de esta manera Pero sabiendo que físicamente Es un desastre Cuando tengo la pelota Trato de hacer el menos desgaste posible Se le acaba el tiempo a Colombia Argentina Ay los que pegaron a los colombianos encima Hasta el tres Vamos a ver si Colombia Tiene esa jugada Recortó Uh miren esta boludo Minuto cincuenta Era una de las últimas jugadas ya Ahí ahí Sonaba tres minutos Iba dos cuarenta La agarro yo Teico Teico al suelo La agarro La cuido La tengo La paso Falta Bien Bien Chico Dale Bien Eso pasa Cuando va ganando Hay que aguantar la pelota Lo mejor que puede hacer es eso Conseguir una falta Y me parece Nacho Que se le acaba el tiempo a Colombia Parece que ahora sí Estamos por encima La tarjetita Bueno Que se ya Y que ya fue Le pido la tarjetita Y me parece Nacho Que se le acaba el tiempo a Colombia Misión no siempre puede ser así Un árbitro ¿Qué querés que te diga? Tuqui Parece que ahora sí Estamos por encima Del tiempo añadido Y se puede llevar Una victoria importantísima Argentina En un partido Precioso Pues Bien la cobra Argentina puede morir Aquí el partido La pone rápido Ojo porque está solo Acá chicos En esta jugada Yo a la cobra le grito ¡Dámela! La cobra dentro del área Se quiere girar A este también ¡Dámela! Solo dos, tres Recorta A este ¡Dámela! Soy este La deja de cara El disparo arriba 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 ese balón Pero sí Te juro que se me quedaba ¡Bloom! Acaba el partido Argentina Suma seis puntos En esta String World Championship Van a ser Todo lo que le podamos pedir A este partido Goles Drama Penalti fallado Por supuesto Una actuación impresionante Le ha dado España Bueno Sí A ver Voy a decirle chicos Cosas buenas Y cosas malas De mi mundial Cosas malas Que físicamente Soy un desastre A tal punto De que jugo en once Cinco minutos Y ya no me da para volver No me da para marcar Después Tengo la pata muy grande Amigo Tuvo que usar tres botines Quinto en tres partidos Botines apretadas Botines que me quedan apretadas Me quedo todo Sangrando el talón Bueno eso Y cosas buenas No tengo nada bueno Lógicamente Pero bueno Hay que remarcar las malas